Bueno, en el día de hoy saludarte, me llamo Sofía L y espero que te guste este canal. Si ya lo has visto anteriormente, muchas gracias por verme y espero que este video también te guste mucho. Como habrás visto en el título del video, este video se va a tratar sobre productos de cejas. Todos los productos de cejas que me han gustado, que son económicos. Ninguna pasa de los 10 dólares. Tengo bastantes marcas, así que sin hacerme la introducción más larga, pasemos al video. Yo no tengo bastantes que he estado probando y que ahora sí te puedo decir más o menos cuál me gusta y cuál no. Yo no utilizo mucho lo que son los productos de pomadas ni lo que es como fibras y algo así que hay muchos en el mercado. Me gustan los lápices de cejas, me trabajan muy bien, son más fáciles de utilizar y todo. Así que por eso te estoy trayendo. Hay bastantes variedad. Tengo Wear and Wild, tengo Elf, tengo Essence, NYX, Cover Girl y Makeup Revolution. Así que bueno, voy a empezar una por una para decirte qué es lo que me gusta y no. Si de repente estás recién en la búsqueda de un nuevo producto o quieres probar un nuevo producto, acá te voy a dar lo que es la guía. El primero va a ser de Wear and Wild. Este es el último Retractable Brown Pencil, como ves aquí. Es muy bueno este producto. Yo lo tengo en el color Medium Brown. Este producto de todos es el más grueso, no es tan delgado como los otros, pero su pigmentación es muy buena. No quiero... Ahora, un producto de cejas para mí es bueno cuando no es sumamente pigmentado. Porque no quiero que mis cejas se vean como si me hubiera agarrado un delineador de ojos negro así intenso y se vean feos. No, me gusta que sea sutil, pero que se vea el producto. El spooler por esto me encanta. Es un spooler duro que sí te difumina el producto. Así que también eso es lo que me ayuda. Me gusta que tenga el producto por un lado y el spooler por otro lado. De ahí vamos con el otro, el NYX Micro Brown Pencil. Este es uno de los primeros que compararon con el de la Sase Beverly Hills. Yo lo tengo en el color Espresso, pero definitivamente el Black me queda mejor. Viene el producto. Este sí es delgado. Es el único producto que sí se me ha terminado y no he vuelto a ir a comprar, pero ya no quería retrasar el video solamente por eso. Y el producto es bueno, es cremoso. De repente, de repente, un poco más cremoso de lo que me gusta, pero es cremoso y el spooler es muy bueno también. Así que definitivamente dale una oportunidad. Si de repente en tu país encuentras NYX, vale la pena. La durabilidad es buena. El spooler es muy, 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 muy eficiente porque difumina muy bien el producto. Es cremoso, pero si de repente tú eres la persona que te gusta los productos de cejas más cremosos que duros o que no tengan tanto de esa precisión, que no se muevan. Es uno de los productos más cremosos que he probado. Y me gusta, sí, pero a veces, como yo a veces lo hago en la carrera, a veces, pum, se me puede ir el producto. Y eso es lo que no me gusta, pero definitivamente si te gustan los productos cremosos, esa es tu opción. Uno que, oh, es mi favorito de favoritos. Es el Eliger Shady Sling. Este producto lo llevo utilizando, uff, creo que desde inicié el canal y más. Me encanta este producto. Ya no tiene tampoco. La verdad que este producto lo termino cada dos por tres. Es muy difícil que me dure este producto. Porque todos los días lo utilizo. Este es el Shady Sling, como te mencioné, en el color black. Este sí tiene una muy buena amplia gama de tonalidades. Que Wear and Wear tiene como tres o cuatro tonalidades. Así que puede ser un poco difícil que encuentre su tonalidad. Pero definitivamente son dos productos que me gusta, que trabajan muy bien. El siguiente va a ser este. El de Make a Revolution. O sea, ya no tiene el nombre. Así que te voy a dejar lo que es el nombre. En la parte de acá abajo. Pero el color se dice, dice Dark Brown. Este producto, uff. El empaque es, me gusta. La verdad que me gustó bastante. Es más parecido al de Wear and Wild. Entonces aquí dije, ¿por qué no? Voy a probarlo. Tiene el espuelo por un lado y el producto es un poco más rectangular. Este producto lo único que no me gusta es de que es muy pigmentado. Entonces ya este ya, si no, tengo que presionar así suavemente. Porque si yo presiono fuerte, es demasiado pigmentado y no queda natural en mis cejas. Este es por lo que no he estado utilizándolo casi nunca. Lo he comprado, vale cinco dólares. Pero no es un producto que me llame la atención seguir utilizando. Tengo otros productos que utilizo. La fórmula no es mala, es duradera. Pero como te menciono, la tonalidad me parece muy oscura para mi tono, para mis cejas. Entonces de repente voy a probarlo en un color más claro. Pero que sea muy pigmentado no me llama mucho la atención. Porque aún así difumina con el spooler. Sigo viendo mis cejas demasiado pintadas. Entonces es un producto que no lo recomendaría. Definitivamente prueba los otros que están al mismo precio y trabajan mejor. Este va a ser el Elf Ultra Precise Brown Pencil. Es otro producto que me gusta, que trabaja muy bien. El spooler lo tiene por este lado. Es en el color neutral brown. Antes de que me olvide mencionarles. Vale 5 dólares. Es preciso, igual que sus compañeros. Es uno de los productos que definitivamente deberías probar. Está en mi top 3. Trabaja muy bien. La selección de tonalidades no es una de las mejores. Pero el Nytle Brown te va a quedar igual que a mí. Si es que tienes el cabello negro o un poco oscuro. Pero si encuentras tu color, te va a ir muy bien como te mencioné. Este producto me gusta. Lo recomiendo, sí. Pero la selección de tonalidades es lo que un poco me desanima. Porque tiene muy pocas tonalidades. Y el Shady Slim y el de NYX tiene bastantes. Y es casi por ahí rondando el precio. El siguiente va a ser uno de los nuevos productos que he estado probando. De Cover Girl. Este se llama... No tiene nombre. El Ultra Fine Brown Pencil. Como ven es así. Y ahora que Cover Girl está... Ay, les estoy montando al revés. Así. Ahora que Cover Girl ya se volvió a color. Estaba pensando en probar sus productos. Porque el producto de cejas es lo primero con lo que empecé a probar de la marca. Y me gustó. Este es en el color... Rich Brown. Es el que yo utilizo. Y me va muy bien a mis cejas. Lo utilizo. Definitivamente es uno de mis favoritos hasta el momento. No es tan cremoso. No es tan... Tampoco duro. Trabaja muy bien. Me da esa precisión que necesito. De repente a veces yo... Es por mi misma... Si es que puedo pasarme... Irme para otros lados. Pero no. Con este me va muy bien. Y la verdad que... Por los rondas 6 dólares y tanto. Me gustó. Lo probé. Lo sigo probando. Y es uno de mis favoritos. Sí. La primera me gusta. Se parece mucho a la de Shady Slim. La cual me encanta. Porque no es ni muy cremosa. Ni muy... Tampoco dura. Y como te menciono. Calidad y precio. También es bueno. Es uno de los primeros productos que he estado probando de Cover Girl. Y sí me ha gustado. Tiene un rango de toneladas decente. Tiene de 5 a 6. De acuerdo a lo que yo vi en tienda. Así que... Creo que no es malo. Pero deberían definitivamente expandir los colores. Y vamos a pasar con uno de mis favoritos. También es de Elf. Es el Elf Brown Pencil. Es del empaque blanco. Este producto me encanta. Vale 2 dólares. Y es muy bueno. Si tú lo ves así. Y puedes decir. No. Este está muy pigmentado. Para nada. Difumina muy bien cuando lo vas a difuminar con su spooler. El spooler no es una de las mejores calidad. Pero definitivamente por 2 dólares. Estoy muy impresionada por este producto. Me trabaja muy bien. Puedo compararlo con algunos de los que ya te he mostrado. Y este vale la mitad. O hasta las 3 cuartas partes de lo que valen los otros productos que te he mencionado. Así que definitivamente pruébalo. No tiene una amplia gama de tonalidades. Pero creo que tiene 4 más o menos en mercado. Y vale mucho la pena. El último que te voy a mostrar no viene con un spooler. Es el Super Last 24 Hour Brown Pomade Pencil Waterproof de Essence. Este lo tengo de color Dark Brown. Este producto es más pigmentado que los anteriores porque es como una pomada. No sé si ves. El producto es bueno en sí. Pero como te menciono a mí siempre me pasa lo mismo. Cuando el producto es demasiado pigmentado no me gusta. Este producto sí te lo recomiendo. Si de repente tú sufres de piel muy grasa. Y tienes el problema de que tus cejas se quede el producto ahí pigmentado. Mayormente siempre a mitad del día ya no tienes cejas por el sudor y todo. Sí te lo recomiendo. Si de repente vas a un país que es intenso y la humedad también. Puedes utilizarlo. Porque definitivamente como dices me parece una pomada en lápiz. Porque es demasiado intenso. Dura bastante. Se fija muy bien. Así que pruébalo. Trata de difuminarlo. Echar poca cantidad. Trabajarlo con otros productos. Porque dura bastante. Es una de las que me duran más de todos mis productos de cejas. Cuando lo utilizo la noche. Va a estar ahí. Yo sé que va a estar ahí así. Me caiga lluvia en la cara y todo. Entonces. Depende entonces de si estás buscando un producto de cejas. Que te dure. Para todo el día. Así que tú sepas que te lo vas a aplicar. Y no se va a salir en todo el día. Si te lo rasques. Si te caiga agua. Todo. Prueba eso. Como dicen siempre. Su rango de toneladas es muy baja. Así que creo que tiene dos colores. O creo que es el único color. Así que eso también va a depender si lo puedas probar o no. Así que si te gustó el video. No te olvides de suscribirte en la parte de abajo. Dejame un me gusta muy grande. Te he tratado de mostrar variedad. En cuanto a precio. Y también tonalidades y todo. Así que. Espero que te sirva de guía. Por si estás buscando un nuevo producto. O si. Bueno. Así vas a empezar con lo que es el maquillaje. Así que. Lo que son precios. Y nombres completos. Lo encontrarás en cajitas de expresión. Como siempre. Así que sin hacerme la despedida más larga. Recuerda que subo videos cada sábado a los 8 pm. Así que si todavía no lo has hecho. Suscríbete en la parte de abajo. Y activa la campanita de notificaciones. Para que te avise cada vez que subo videos. Así que nos vemos la próxima semana.